Mi nombre es José Luis Falcón Prasca, llevo en la universidad 37 años, ahora en agosto compro 38, en el mismo tiempo que llevo afiliado a nuestra unidad de salud, Unisalud, de la cual realmente mantengo altamente agradecido. Estar en Unisalud es una bendición para toda esta comunidad que está afiliada a ella, dado que uno compara todo lo que tiene, tenemos más que una prepagada, por supuesto, y estar en nuestro campo laboral y encontrar nuestra atención primaria acá en planta y tener una buena red especialista por fuera, también con una oportunidad mejor que inmeorable, creo que no lo cambiamos por nada. Yo no me imagino estando en una EPS privada, realmente pues, con todo lo que uno escuche en el medio. Entonces la idea es que permanezcamos lo más tiempo acá en esta unidad, y para ello necesitamos que todos nos solidaricemos y hagamos el aporte. Y yo justamente lo hice pensando con lo que es presidente anteriormente, porque no me imagino en una EPS privada, por todo lo que escuchamos realmente, de la oportunidad en las citas, tanto de primer nivel como de especialista, entonces yo no me imagino realmente cuándo, cada vez más en el paso de los años, demandamos más de servicios. Así que yo invito a toda la comunidad asiliada, a todos los empleados, amigos y docentes, los que aún no han autorizado el aporte voluntario, que por favor lo hagan para que podamos tener esta unidad más tiempo con nosotros. Al respecto, vamos a aclarar algunas dudas sobre el aporte voluntario para nuestra unidad. Primero, el aporte lo puedes iniciar cuando usted desee, a pesar de que se inició en mayo, lo puedes hacer en junio, julio, agosto, en el mes que consideres puedes hacerlo. Lo segundo, si no tienes capacidad de enudamiento con nómina, porque el comprobante no te da, puedes autorizar el descuento por caja o hacerlo por caja. Y frente a la incertidumbre que se nos va a acabar, yo llevo acá 38 años y ya ha habido por ahí dos ocasiones que se va a acabar UNSALUD. UNSALUD se va a acabar. Y si nosotros vamos a ser solidar con el aporte, lo vamos a tener por mucho tiempo. Porque UNSALUD nos necesita, así como nosotros lo hemos necesitado todo el tiempo en nuestra etapa laboral en la universidad. Nuestros hijos, nuestras madres, nosotros mismos hemos beneficiado de los servicios de UNSALUD. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.